Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Recompensas de Squad Battle listas para reclamar Pero hoy vamos a generar un poquito de morbito Ese morbito que tanto les gusta, les vuelve loco Y... Porque resulta que se me ocurrió decir Voy a jugar por primera vez en máxima Mientras tanto voy a ir mostrando que he quedado el hit 2 La verdad es que dice uno No sé por qué siempre dice uno Porque la realidad es que quede dos Y quedo dos porque la diferencia es de 15.000 monedas Y el sobre es lo mismo Y me gano tiempo de vida, es la realidad Lo que voy a hacer hoy es defender esos dos mega sobres en máxima Contra esta plantilla Este reto me gustaría que generalmente tenemos un promedio de 5.000 likes en los videos Para mantener esto a lo largo de todas las recompensas de Squad Battle Me gustaría que mínimo mínimo tengo un objetivo de 7.500 likes Si este video llega a 7.500 likes El próximo video hago lo mismo Y me voy a ir jugando descartes Por lo cual si este video rompe y anda muy bien de likes Vamos a repetirlo semana a semana jugando en máxima Vamos que hay que zafar esos dos mega sobres Me muero si me toco un icono y lo tengo que descartar Pero te juro que me muero Vamos ahí Bien ahí team Bien ahí team Se puede venir el primero A ver Ay 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 Sergio Rambo Ay Dios No la veo muchachos No la veo No la veo No la ves No la ves Tocan a una velocidad que no la ves Bien 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 Por lo menos pateamos Por lo menos Ahí va ¡Gamote! Desparejo Posesión yo Pero adentro de mi área Se puede No es difícil Se puede El tema es que El nivel para defender Es muy alto Y es lo que más me cuesta ¿Obside? No fue ¿Obside? Safe Bien ahí Vamos a tener un poquito Bien ahí con Kane Bien ahí con el logrito A ver si pasa A ver si pasa Golazo Gordo Golazo Tire su festejo Tire besito CPU La tenés adentro Te digo una cosa A no relajarse Porque si la máquina En leyenda Va al frente Como nadie En máxima No me quiero imaginar Juegue team Juegue team ¿Lo tiramos? Tírelo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que romper acá Acá, acá ¿Por qué Salgo Atolondrado? ¿Por qué Salgo Atolondrado? Vamos Golazo Gordo Y me preguntan siempre Runy está de más Runy está de más Runy está de más Runy es Dios Mirá el bombazo Que sacó Minuto 89 A prender velas A prender velas Por ahora Los dos Megasobres Son Míos Claro, gordo Metiste los dos Y la gente me pide Que te limpie Perdona a los que No entienden nada ¿Por qué no? ¿Por qué no te callas la boca? ¿Por qué no te callas la boca? ¿Y jugás? Bien, Gabote Bien Subite la moto de Belle Dale Belle ¡Claro, coreano! ¡Claro, claro, 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 claro! 3-2 Minuto 112 Que termine Ya Peri no falla Peri no falla Peri no falla Peri no falla El mejor suplente del juego 4-2 Señoras y señores Creo Ah, traspasan el cartel Traspasan el cartel Esto ya es joda Ganamos 4-2 Contra el equipo de Laka Y ahí están las estadísticas finales Que Desparejita Defendimos los dos sobres Megasobres Vamos a abrir absolutamente todo Porque también tengo mejoras Y vamos a ver cómo nos va 2.000 puntitos para casa, hermano Ya soy plata 2 Todo, todo, todo Tengo mejoras de oro Vamos a arrancar con una mejora de oro Porque en el último top squad Fue increíble Las asquerosidades que hubo de mejora Mejora de oro con panel A ver, a ver, a ver A ver cómo arrancamos Brasilero DFC Del Inter Miranda Bien Bueno, caminante Meto caminante En la primer Mejora de oro Medio 86 Hermoso Hermoso Mejora de oro Pará Si es una mejora de oro ¿Cómo me vas a dar un no brillante? Tiene que haber un brillante Me pusiste un plata brillante Yo no puedo creer Lo asquerosamente rata que sos Y es por Hay panel A ver, a ver, a ver No es especial No es IF No es nada Español Portero A 5 Y 84 Sirve para eso DFC Igüelle Kraxen No es Klaxen Es Kraxen A ver acá qué me das A ver acá qué me das No hay panel Hay único Cono Bueno No está mal Necesito un caminante Antes del megasobre Sería hermoso encontrar un caminante Queda lo mejor sete Vamos por acá A ver que es como el menos mejor sete Capaz que digo que es el menos mejor sete Y me tiro un bombazo Yo vi algo blanco Vi algo blanco Vi algo blanco te digo A ver LD Bueno Bueno, 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 bueno Debe valer algo Debe valer algo NIF Yo había visto la luz blanca Un héroe Messi No Tampoco tanto Según chis Me tiene que tocar algo Anoche tuiteé Que había tocado Y llovieron cosas buenas Y después Vos sabés que lo abrís Y que no te toca nada Manu Bien Que está con la boca No sé por qué Momento donde quedan los dos megasobres Te pido por favor Me ciervo No quiero otro A ver quién viene Que valga arriba de 100k ¿Un lugar? Camina Cumplidor Arriba de las 35k Me piache Violeta Hay panel No está mal No está mal Una 50k En este Squad Battle Por lo cual es tentador Lo tendría que haber descartado Pero como gané máxima Me lo quedó Recuerden Si este video Llega a 7000 y pico de likes En la próxima recompensa Hacemos lo mismo Ustedes saben que acá se cumple Y si llegamos a 10.000 likes Se viene la ruleta rusa Hacemos los La ruleta rusa Le�� Hacemos los La ruleta rusa Inc rampa